El rechazo total y enérgico contra la trata de personas está creciendo de manera importante en México. Comunidades católicas, judías, evangélicas, cristianas, mormones, ateos, organizaciones de la sociedad civil, así como candidatos a puestos de elección popular de diferentes partidos políticos, se unieron en un frente común para no permitir bajo ninguna circunstancia en el país esta forma de esclavitud moderna del siglo XXI. ¿Cómo es posible que se abuse, torture o se degrade la condición humana solo por dinero? ¿Qué tan avaros nos hemos convertido, sabiendo que tanto el hombre como la mujer estamos en el mismo nivel y que ambos somos indispensables para la descendencia? Indirectamente queremos exterminarnos. Ante más de 2.000 personas, la candidata al Senado en el Distrito Federal por el PAN, Rosy Orozco, dijo que con la recién creada Ley General contra la Trata, promulgada por el presidente Felipe Calderón, se acabará la impunidad e injusticia para este delito que lacerá nuestro país. A través de la música y el baile, estos sectores religiosos de la población expresaron su compromiso para luchar de frente contra la trata, realizando acciones preventivas e informar a la sociedad sobre este ilícito y fomentar la cultura de la denuncia.